Bueno, vamos a bailar una gaita Voy a dedicar ese tema, dice para el niño de los ojos bonitos, Pablito Ruiz Para Pablito Ruiz de producciones La Tocada Sonido La Tocada, página de internet La Tocada y La Tocada no es cierto Así que, vamos a bailar una gaita sabrosa y va dedicada para el chat Y que iba a sacar una señora que se vino a tomar una foto con Pedro Perea Vamos a bailar, el tema nos dice la gaita que va dedicada muy en esencial Para Acuario Pisis, el tema nos dice, se llama y se titula La Gaita de Saire Música Sabor Hijo de su madre, eso se me china la piel Vamos a bailar, el tema nos dice la gaita de Saire Amores Puro peñoncito, puro peñoncito Que hoy Adriana Aja Sabor Música 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 Aja Ahí está bailando el hermano Lelo Xochimilco Música Échale el amor Echale el sabor que el chiquis de Puebla Allá Amores Allá Subrazos Allá Toda la banda de la caja de Puebla Este tema para Alma Loray El famoso Pines DPS Zapedrita Copa Coga, Perri, Muerto, Martín, Samuel Ebrain y Cintia Sabrazo Mi compadre el caballo Toda la alcancía Y Zapalaba Sabrazo Xochimilco San Gregorio Van a San Juanera Sonido Mágico El Chino La Voz de Fanático Bambarito Junior Echale patrón Se la que baila el club de los revueltos Amores Llego a Miche Y Samantha Fanáticos en la rumba Sabrazo Para Yesenia Con mucho I love you De parte del alito Eduardo Echazo Para Yesenia Y Zap Los amigos de la papelería Marixa Caldongo Xochimilco Amores Amores Que hoy Adriana Beto y Eli La Sexuera Organización Flexición La Salida Bella Amores Sin presumir Ni apoyar Pedro Conca Nadie te ha de pantallar La Pequeña Gatti Y su papá Marek Y su papá Marek Y su papá Marek Vamos a bailar sabroso Amores Camores Saida Patricia Ahí va Solo para el chato Allá en la rama El vaca Allí en Cruроacán Ese va a calle Chato La Ramos Villal Y Culhuacán Para Caimito, Bibi, Teibón Hugo y el Pollo Sonido de Ola Y el Coloso Pisis Ahí va por el Delúrico Y su club Ahí va ¿Cómo dices? Ajá Sabrosos Todos los revueltos Ahí va Se va la gaita Dice buena música Lexisius Adriana Goygeito Saxi Darby El Mosby y el Muñeca Toda la Fleximanía Paco Pacho La Sexuera Perros Mushi Sabos Cruz Alperdón y su futura esposa Samantha Activos y Fantásticos De Gamiche Y Samantha ¿Qué pasó, Pelón? Ya me di yo mi solicito Ahí va Sabrosos Amores Todos los de Pancos Siempre la conga El Chico Alcúo Hacen la Gual El Pinky La Loca París Barrio de Pollo ¿Cómo dice? Sabros Echale pa' atrás 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 Y como dicen los de Club Oye Pedro Dile a Delumo Que se lo voy a hiciar A su mamá Oye Cabezas Empieza a bailar Del Pich y Sayajin Con uno Y termina con otro Sabrosos Ana Dobra Edi Borgallo Los diameros de Santa Ursula El Roperito Los Chuy Para el sonido Marlen Y los gemelos de la Lea Sonido Macondo Perros del Mar El Roperito Ahí va para la señora Eli Amores Toda la banda sin carotas El Roperito El Bicis Pinche porra ya se durmió La Gaita de Say de Patricia El Violín Mal Violín Mal Violín que se quedó dormido Mal Hermosa y Ulién Papelería de Mar Se va la Gaita Capores Saludos hasta Barrio Norte El Nervioso y el Roper El Pelayo y el Mano El Cala de Pampaso David Regresor y Oriente Se va la Gaita Se va la Gaita El Gordis El Güero El Martín y el Juan Marisol y José Lupita La Pequeña Giovanni Ah, el Pequeña Giovanni Se va Tamores Toda la banda de San Antonio San Gregorio Xochipilco Allá El Choco Toño El Calzón Ariel Lodreskis Llegó Michel Y Samantha Fanáticos de la rumba Aijados El sonido Ecos Se va Se va la cumbia Se va la Gaita Para el niño de la banda San Juanera Chao Bueno pues ese tema Que nos dijo Muy sabroso Para bailar Los Juntos de Baile Y toda la gente Esa noche en San Gregorio El tema que nos dijo La Gaita de Isai